Libre, 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 son Tenemos partidos Libre, 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 son Ahora que somos libres Vamos juntos a luchar Ahora que somos libres Vamos todos a luchar Tenemos partidos Libre, libre, son Tenemos partidos Libre, libre, son Tenemos partidos Libre, libre, son Hola, 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 Hola Piedra que describe, un rique que describe, piedra que describe, Chomala ganará, Benzelaya volverá. Benzelaya volverá, Benzelaya volverá, Benzelaya volverá, Benzelaya ganará. Ni olvido ni perdón, ni olvido ni perdón. ¡Tenemos partidos! ¡Tenemos partidos! ¡Tenemos partidos! ¡Levanten esa bandera, pues! ¡Tenemos partidos! ¡Tenemos partidos! ¡Tenemos partidos! ¡Tenemos partidos! Y ahora que somos libres, vamos juntos a luchar. Y ahora que somos libres, vamos todos a luchar. ¡Un higiene libre! 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 Pública libre, siempre libre, siempre libre, siempre libre, siempre libre. Pública libre, siempre 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 libre, Tenemos partido Vamos a ver aquí Tenemos partido Libre, libre, libre soy Vamos a ver Tenemos partido Libre, libre, libre soy Vamos a ver acá Tenemos partido Libre, libre, libre soy Ni olvido, ni perdón Libre, libre, libre soy Ok Dice Libre, libre soy Gracias por ver el video.